El sábado de mucho calor, recién llegamos de un recorrido que tuvo que ver con la plaza del barrio IPB, donde se lleva a cabo un evento para la niñez, para los niños, compartiendo momentos de juegos, momentos de pintura, donde los candidatos Daniel Lafarina y Viviana Berceri, la fórmula que representa el oficialismo, que va a elecciones el próximo 10 de noviembre, llevaron a cabo esta gran jornada. En primer término tuvimos la posibilidad de charlar con Viviana Berceri, la candidata viceintendente, y esto nos decía. Bueno, vive jornada con los niños. Sí, así es. Junto a Daniel y todo el equipo, bueno, como el domingo pasado decidimos homenajear a las mujeres, a las mamás, a las mamás, hoy estamos festejando la niñez, con una gran convocatoria en la plaza del barrio IPB. Bien, por ahí con los juegos, con todo lo que a los chicos les gusta, pintando, te vemos también haciendo la tarea de pintura. Sí, sí, así es. Los chicos, está dividida la plaza en varios espacios, después harán carrera de embolsado, hay chicos que están jugando, haciendo algún tipo de deporte, después va a haber actividades para concientizar sobre el medio ambiente, sobre la lectura, va a haber un espacio de cultura también, castillos. Así que, bueno, a pasar una hermosa tarde acá en la plaza del barrio IPB. Bien. Bibi, tiene mucho que ver también con, no diría tanto la campaña, sino con lo que se piensa, digo que a los niños hay que darles espacio, que hay que darles lugar y bueno, generar siempre este tipo de cosas para que los niños puedan pasar una buena tarde, una buena mañana, el momento que sea, pero pasarla bien. Sí, así es. Tiene que ver con nuestras propuestas, que es un poco, bueno, abarcar a todos los espacios, a la niñez, a los jóvenes, a los adultos y bueno, y más que hacer una tarea inclusiva. Acá podemos ver que hay chicos con discapacidad, chicos sin discapacidad y todos están compartiendo el mismo espacio. Queremos darle esta vida a la plaza de que tenga un espacio de música, un espacio de inclusión, un espacio de recreación para todos. Bien, por ahí uno dice que el niño necesita de esto, por ahí los niños le trasladamos a los grandes las presiones que tenemos y no nos fijamos que necesitan este espacio, bueno, se genera y esto es lo bueno. Sí, justamente, de venir y compartir, porque todos fueron acompañados o por su mamá o por su papá o por ambos, entonces, bueno, se comparte un espacio de actividades donde también hay actividades que tengan que hacer las mamás con los niños, y esto de seguir fomentando lo que es la familia. Bueno, como siempre, el agradecimiento nuestro y bueno, como siempre digo, gracias por dejarnos ser parte de esto. No, por favor, gracias a vos, Fernando, por siempre estar en nuestras actividades. Gracias. Gracias. Muy bien, tras escuchar a Viviana, también tuvimos la posibilidad de hablar con Daniel Lafarina, ¿no?, el candidato a intendente, que, bueno, se mostró muy conforme con el evento, como estaba diagramado y además con la presencia de los niños y niñas en el lugar, ¿no? Bueno, esto nos decía el candidato a intendente, el señor Daniel Lafarina. Bueno, Daniel, una plaza que se tiene lo que se quiere siempre que los niños estén presentes, ¿no? Bueno, sí, ¿qué tal? Bueno, queríamos estar presentes también en el sector sur de la ciudad. Hace 15 días atrás lo habíamos hecho para el Día de la Madre, en la plaza 25 de Mayo, una plaza que es el centro que nos referencia a todo, pero queríamos hacer una movidita aquí en el barrio IPB, que esto marca, ¿no?, lo que nosotros pensamos hacer para los futuros meses de gestión que se están por venir. Queremos que el Estado, la cultura, los niños, las familias estén presentes en las plazas, en los espacios verdes que estamos renovando, que hemos renovado y que vamos a seguir también renovando. Así que esto es una muestra gratis de lo que vamos a hacer en los próximos meses, cuando nos toque estar. Bien, hablábamos con Vivi que siempre se habla de los niños, de la juventud. Lo importante es poder sostener esto, ¿no?, darle los espacios para que por ahí puedan pasar un grato momento, que nosotros queremos que los niños sean felices y que no tengan la presión de los grandes, ¿no? Así es, queremos que lo importante es la familia, los niños, así que mientras podamos generar actividades para que ellos puedan estar al aire libre, puedan estar en su lugar, sobre todo en su barrio, en su entorno, con sus amigos, son lindas cosas, ¿no?, que nosotros podemos hacer los dirigentes para que ellos estén felices. Y todo lo que sea en ese sentido lo vamos a practicar y lo vamos a llevar adelante. Bien, siempre con la idea, más allá de campaña, porque lo hemos visto, que siempre se ha venido trabajando así en el municipio, apostando a los espacios, ¿no? Los espacios son muy necesarios y lo más que necesario y tenerlos es saberlos utilizar. Bueno, hemos hecho una política, ¿no?, de renovar todos los espacios urbanos, de renovar todos los espacios verdes, dotándolos de juegos modernos, de caminos para que los niños puedan andar en roller, en bicicleta, de toda la infraestructura que tiene que ver con la luminaria, ¿no?, para que no solamente luzcan bien de día, sino también luzcan de noche. Bueno, ahora le falta, creo yo, la presencia del Estado en los barrios, la presencia del Estado en las plazas, ¿no?, con eventos culturales, con eventos, con expresiones artísticas, con eventos deportivos. Bueno, ese va a ser un objetivo y una política nuestra. Nosotros realmente no queremos solamente prometerlo, sino que queremos hacerlo. Antes de prometerlo, vamos a hacer algo, diciendo y haciendo, y como les digo, esta es una muestra gratis de lo que vamos a hacer. Un evento artístico municipal, uno por semana. Ese va a ser nuestro objetivo. Daniel, siempre la posibilidad nuestra de que ustedes puedan dejar un mensaje a la gente. Bueno, a la gente que nos acompañe, que como les decía recién, esto simplemente es una muestra gratis de lo que vamos a hacer. Digo, digo gratis porque lo que vamos a hacer ya va a ser con toda la estructura municipal. Esto lo llevamos adelante con todo el equipo de campaña que está trabajando con nosotros. La verdad que es un equipo muy grande que se viene, lo que han logrado. Quiero felicitarlo a todos ellos porque han generado este espacio. Y bueno, y a la gente que nos acompañe, que nos acompañe con el voto el 10 de noviembre, porque sabemos, junto con Viviana, tenemos un proyecto de ciudad, tenemos un plan, porque la gente no ha visto gestionar, sabe quiénes somos y sabe muy bien que Arroyito tiene que seguir por la senda del crecimiento. A Daniel, como siempre, el agradecimiento. Y digo, como le dije a Vivi, también como medio, dejarnos ser parte de poder llevarle a la gente lo que pasa, lo que se hace y en definitiva lo que tiene que ver con la defensa del derecho de los niños. Gracias, Fernando. A ustedes, a los medios, nosotros no nos llevamos mal con ningún medio. Siempre pedimos por la libertad de prensa. Es bueno que todos los medios siempre estén presentes y acompañando todos los eventos de cualquier político que sea. De eso se trata la democracia y la libertad de expresión. Realmente gracias. Gracias a vos.